Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, piden a la pacha mamita, perdón Olé, morenita sola, cada una en su lugar Olé Olé